En reunión con habitantes del municipio de Cherán, el diputado local Juan Pablo Puebla Arevalo se comprometió a impulsar el desarrollo, la cultura y tradiciones de las comunidades purépechas. Allí, en el corazón de la meseta purépecha, el legislador PRDista hizo entrega de cobijas a más de un centenar de habitantes de esa región. Ante ellos, aseguró que ha dado y seguirá dando atención a las comunidades indígenas que pertenecen al Distrito 7, además de la Cañada y la Riviera, que sin pertenecer a su jurisdicción las atiende. Luego de escuchar las inquietudes de los cheranenses, aseveró que siempre tendrá un trato directo más allá de puestos o futurismos políticos. Su idea, dijo, es llevar el Congreso del Estado a todos los municipios para que la voz de los ciudadanos sea escuchada. Por ello, reiteró que las puertas de su casa de enlace, la cual inauguró en fechas pasadas en el municipio de Zacapu, se encuentran abiertas. Nuestra labor como legisladores debe permitir que los ciudadanos sean escuchados y atendidos. Por ello, seguiré siendo un diputado cercano con su gente. Continuaré visitando todos los municipios de este distrito, escuchando y respondiendo a las necesidades de los michoacanos, concluyó.